Sí, lo hicimos ayer por la tarde cuando empezamos a ver las primeras imágenes en las redes sociales y manifestando lógicamente el malestar por una parte, en primer lugar. Segundo, la preocupación del gobierno de Canarias por las imágenes que estamos viendo. Somos conscientes de las dificultades del sector de transporte, especialmente el aéreo. Hemos sido sensibles con su situación, pero eso es una cosa y la otra es no cumplir estrictamente con lo que establecen las normas y los protocolos, especialmente en el sector aéreo. Y establece con claridad que tiene que haber una distancia lo máximo posible entre pasajeros. Y lo que vimos ayer no se cumple en absoluto esa máxima de diferencia de distancia entre pasajeros. Por lo tanto, para nosotros es muy importante que eso se cumpla. Le hemos explicado claramente al gobierno de España y claramente a la aerolínea que tenemos una comunicación fluida durante todo este proceso. Por eso nos sorprenden las imágenes de ayer, porque no las esperábamos en absoluto. Importante, le hemos dicho al gobierno que intervenga de forma contundente en esta situación. Para nosotros es fundamental que ese escudo que tenemos, que es el hecho de ser insular, se proteja al máximo. Y si somos exigentes con los ciudadanos, también tendremos que ser exigentes con las empresas a la hora de cumplirlas. Y por eso le hemos dicho al ministerio que actúe en consecuencia, que lógicamente llame a la aerolínea y manifieste que tiene que cumplir estrictamente lo que establece el decreto que fue publicado el 14 de marzo, que no se ha publicado hace escasamente algunos días. Y nos sorprende más en el momento en que se produce. Son conscientes que el día 13 hay una reunión de los ministros de transporte de la Unión Europea que van a establecer probablemente los protocolos a seguir en el transporte aéreo europeo. Por eso nos sorprende cómo han interpretado esas normas que han estado en aplicación desde el 14 de marzo. Nuestra preocupación, malestar y sin duda al gobierno que sea exigente a la hora de cumplir esa exigente que para nosotros es fundamental para seguir protegiéndonos del posible contagio y la propagación del virus en Canarias. Sí, lógicamente quien tiene que aplicar esta norma es la propia compañía porque así está establecido y por tanto ha habido un cumplimiento claro y contundente de sentido común. Quien vea las imágenes sabe que no se están cumpliendo esas normas que indican que tiene que haber una separación máxima entre pasajeros. Por tanto tiene que actuar el gobierno con todas las consecuencias porque lo que estamos hablando es de la seguridad sanitaria de todos los pasajeros. Y si queremos preservar fundamentalmente el transporte aéreo las empresas son las primeras que deben procurar que las personas que vayan a coger un avión vayan con las mejores y garantías suficientes desde el punto de vista sanitario. Y por eso es una preocupación de todos, que entre todos tenemos que colaborar en esa reunión de todos los gobiernos europeos para marcar una estrategia común y un protocolo común desde el punto de vista sanitario y el transporte aéreo. Por eso nos preocupa y nos sorprende enormemente las imágenes de ayer que lógicamente vamos a estar siguiéndolo para que eso vuelvan a producir en las próximas fechas en Canarias.